¿Qué puedes hacer con Venezuela en Victoria 2? Lo primero es hacer frente a la revolución de los reformistas y para ello vamos a movilizar y no hay que subestimar a su ejército También vamos a estudiar Militar Staff System y vamos a poner nuestro foco de influencia en Scorn and Soldier y una vez nuestro ejército esté preparado, vamos a acabar con su ejército y ahora sí hemos acabado con los reformistas, así que vamos a anexarlo Además, lo idealamente sería asegurar una alianza con Brasil y con Perú Y la mejor estrategia para Venezuela va a ser conquistar África y para ello vamos a empezar con los países más fáciles o con menos población como puede ser Warri, así que simplemente vamos a justificarle por Minor Conquest que van a ser solamente 10 de infancia y finalmente cuando hayamos ocupado todas las provincias, finalmente podremos anexar a Warri Y una vez tengamos nuestra primera colonia, lo siguiente será poco a poco ir conquistando más países en África Y eso respondería la pregunta de... Y eso respondería la pregunta de...